Los alrededores de Tlatelolco suelen estar llenos de emoción y de lugares donde puedes pasar un agradable rato con tus familiares y amigos, como por ejemplo tenemos el Jardín Santiago. A un costado del centro cultural se encuentra este hermoso parque, diseñado a finales de los años 50 del siglo pasado por el arquitecto Mario Pani. El lugar cuenta con más de 60 especies de plantas y árboles, con una bella barda perimetral de cantera, con hermosos arcos de acceso también tallados en cantera, un busto de José Guadalupe Posada y en la parte central un estupendo templo dórico con una majestuosa columna circular también conocido como monóptero. Al salir del teatro, a unos cuantos metros se encuentra el Ágora 5 de Mayo, un recinto espectacular que se utiliza para presentaciones artísticas, ensayos y demás actividades vinculadas a las artes escénicas. También para los amantes del teatro y las artes escénicas tenemos el Centro Cultural de las Artes Escénicas María Rojo, inaugurado en 2011. Este espacio, que está en la calle Manuel González, muy cerca del metro Tatelolco, ofrece muchas de sus funciones teatrales, talleres de danza árabe, baile fino de salón, tango, violín, entre otros. Este recinto y el Teatro 5 de Mayo forman parte de este centro cultural. Si lo tuyo son los deportes, se encuentra el Centro Social y Deportivo Antonio Caso. Este centro deportivo se ubica a un costado de la sección de Tatelolco, ofrece servicios para todos los habitantes de la zona. Las diversas clases y talleres que ahí se imparten son natación, acuazumba, taekwondo, karate, gimnasia rítmica, danza polinesia, basquetbol, muay thai y danza aérea. Incluso el servicio de renta del salón para fiestas está activo. También encontramos el Salón Los Ángeles. Es un salón de baile y centro nocturno ubicado en el centro de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cautémoc. Se inauguró el 29 de julio de 1937 con la presentación de la Orquesta de Gonzalo Curiel y la Danzonera de Toto. Está ubicado en lo que fue una bodega de carbón de la Colonia Guerrero. En este salón hay todo tipo de bailes, incluyendo salsa, merengue, bachata y no puede faltar cumbia. Ha sido sede por 32 años del Gran Baile de Tarzanes, Pachucos y Rumberas por 11 años del Baile Aniversario del Salto del Cuartel Moncado. En Tlatelolco hay muchos lugares para salir y disfrutar, así que ¿qué esperas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.